Jolín, madre mía, madre mía, ¿qué ha pasado? Ay, no quiero ni mirar, no quiero ni mirar, ay, ay, ay ¡Ober! Se nos ha derretido el muñeco de jalón en la de la chimenea ¡Ay, qué pena! En fin, cosas que pasan, uno menos ¿Y aquí qué está pasando? La, 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 la vieja es una asesina y ha matado a los niños rata La, 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 la Queda un día menos para Navidad y yo quiero mi carilla 11 La 11 no, la 12 Si no quiere contar, es la 12, ya fue la 11 La, 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 la A ver, depende, depende, ¿dónde está la 11? A ver, la 12, la 12 La 12 está aquí Jolín, no hace falta, si va a ser una porquería de chocolate Ya, está, déjalo ahí, déjalo ahí, si yo no tengo ni hambre ya, ober No puedo No puedo Es, es una pelita Muy bien, muy bien Un poco derretido Al hoyo, al hoyo Ea, fin Fuera Se ha movido el chocolate Por aquí vamos a ser sinceros Están, están otros chocolates ¿Qué? Este ya estaba abierto, no lo hemos comido ni nada Se nos ha olvidado Oye, ese es el 22 Pues está abierto A ver, quita Miquel, no me ha matido el vídeo Lo que queremos es abrir los Legos Casi ya 12, casi ya 12 ¿Qué suena? ¿Algo chulo o no? Una cosa que no vamos a saber ni qué es Eh, no quiero, quita, fuera Fuera, que no Fuera Solo rompí el 10 porque me lo dejaste mal Quita, no, fuera Ah, quita Lo está destrozando todo el escenario Eso, nada Mira, 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 mira Espera Ah, mira Ah 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 Jolín ¿Quién hace estas cajas? Venga, Robert, dejo que no lo coco Bien Una mesa con una taza Ah Una mesa y eso de arriba, ¿qué es? Ah No preguntes, Robert, tú solo montas Mira, me ha destrozado todo el escenario que había puesto yo Con tu amor Oh Oh Qué pena Qué pena De verdad ¿Cómo que me ha hecho? La, 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 la Alá, ha tirado la abuela Abuela, levanta, abuela No, la abuela la ha tirado Tú, que no grites, Robert ¿Y tú qué estás haciendo? Yo no estoy gritando, perdona Madre mía Madre mía, dice que no Alá, ¿cuántas piezas? Venga La taza La taza, la taza Como la de bien La taza, la taza Para los chocolates Pues vaya porquería ¿Cómo que vaya porquería? Hater, que no es una hater En fin A ver, nos damos las instrucciones Mira, Robert Hombre, tampoco hay que ser un ingeniero naval A ver, hablamos de ti, Robert Seguro que lo montas mal Calla Que me callo Calla Que no Calla Mira lo que ha hecho con el muñeco de nieve Lo ha dejado hecho polvo, pobre Eso ha sido tú Sí, claro Eso ha sido tú, que eres malda De eso nada Yo lo entiendo muy bien esto Ya está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto aquí arriba? Porque es una aleja Para poner galletas ¿Y por qué está al revés la aleja? ¿Por qué está al revés de qué? A ver ¿No está al revés la aleja? ¿Cómo que no? Si lo pone así contra la pared ¿Dónde lo pone? Pues dale la huella Es que yo lo veo al revés Ya la está liando Ya aquí veo un problema Ya estoy improvisando De verdad Así tiene más sentido Toma, pon la galleta A ver cómo quedan Vamos a improvisar Tiene más sentido Va a girar ahora mojamos la leche Ya Ober no sabe poner cuatro galletas No cabe, no cabe Mira qué idea acá, eh Mira qué idea acá Sí, sí Es una palabrota No, que va Family Friendly Luego me va a dar contenido De tercero De su contenido Me va a bloquear en YouTube YouTube No me lo bloquee Bloqueale a ella Bloqueale a ella No te lo bloqueas Solo te lo pone en revisión Jolín Por culpa de Ober Para que no puedas comprar más juguetes Jolín No veré de cruel Family Friendly Family Friendly Yoro Yoro Todo es Family Friendly A ver ¿Qué? ¿Qué? Se me ha escapado Se me ha escapado Como lo vea Homer Se va a pensar que son rojillas Ya ves Tono, tono Pues ya está Pues ala Un día primero Llega Mañana te toca el 13 Digo yo Está ahí Ahí está Tú te hagas trampas Me he hecho trampa Si está cerrado Mira, es como no he hecho trampa Mira, está cerrado Sí, pero está buscando Está borrido Deja así un poco Por mañana No puedo No puedo Cori Mañana más Mañana más Seguidnos por Instagram Es verdad Por Twitter Adiós A ver cómo ha quedado ¿Ves? Pues no ha quedado tan mal Tú sí que quedas mal Adiós, muñeco de nieve Un placer Otri, otri Espaltanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja Guajaja